Vale, vamos ahora a un análisis un poco más psicológico de Daniel Sancho, dentro de lo que tú más o menos sabes, que también te gusta informar de estas cosas y demás. ¿Por qué crees que no pide perdón? De hecho, hoy, en unas declaraciones de su abogado, del abogado de Edwin Arrieta, perdón, de la familia Arrieta, le estaban preguntando precisamente por eso, por qué no pide perdón. Es curioso que, aunque sea por estrategia el hecho de pedir perdón, porque ya ha confesado el crimen, le atenúe. Ya sea en España, en Tailandia, en todos lados. ¿Por qué no ha pedido perdón? ¿Realmente es que no quiere reconocer? No sé, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que esto ya está aconsejado por su abogado, por los abogados de aquí o los de allí o los que tuviera. Creo que esto es una razón, durante la investigación judicial, tú puedes pedir perdón cuando tú quieras. Da igual que lo pidas antes o que lo pidas después. Hay gente que lo pide en juicio y entonces en el juicio se aplica ese atenuante. Yo lo he visto en persona, de hecho. El investigado quiere decir algo, entonces el investigado pide perdón a la familia y a las víctimas. Lo que pasa es que una cosa es ese nivel y otra cosa es a nivel moral o ético. Que es lo que a nosotros nos está chirriando, lo que tú me acabas de decir. Si has confesado el crimen, digo, si has confesado el crimen, no. O sea, que te cuesta. Pero claro, aquí hay un hilo de investigación, una hipótesis que es, esto podría quedarse en un homicidio imprudente y ellos se están agarrando a fuego a ese homicidio imprudente. Entonces, si lo van a exonerar de la culpa, que bueno, que se lo puede defender el abogado, si lo van a exonerar, pues pedir perdón todavía no sería el momento. Pero yo creo que ese perdón llegará, igual que llegó el de la familia que hicieron entre ellos. Yo creo que sería lo más adecuado. Bueno, hoy por primera vez han coincidido Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho y por lo que decían en, vamos a ver, programa de 3.5, parece ser que estaba bastante contento. ¿Cómo puede afectar realmente a una persona que ha hecho lo que ha hecho, que le importe tanto que sus padres, separados desde hace años y que no se llevan del todo bien, según parece, le haya reforzado anímicamente? O sea, ¿se puede hacer lo que ha hecho y a la misma vez tener, entre comillas, sentimientos? Es rara la pregunta, pero es un poco para... Sí, 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 sé por dónde vas. Mira, te voy a dar dos argumentos. Uno es la institucionalización del preso. Este chico lleva preso casi cinco meses, para seis, ahora en diciembre, a finales, seis finales de julio. La institucionalización de un preso hace que ante cualquier... Claro, la vida es muy, muy igual para él, pese a que nosotros estemos comentando, dándole vueltas a todo, para él la vida es siempre la misma. Entonces, cuando pasa cualquier tipo de cosa que altera esa rutina habitual, cuando, por ejemplo, es ver a tu padre y a tu madre que estaban divorciados y ahora, de repente, vuelven a estar juntos, a ti, bueno, te va a generar una alegría. De por sí es como en los campos de Auschwitz. La gente que estaba metida en esos campos tenía momentos de alegría entre ellos y fíjate a lo que estaban sometidos. Entonces, el cuerpo se acostumbra a todo, eso a nivel psico-psicopatológico. Y luego hay otra cosa que, esto lo decía Sigmund Freud, tenía un psicólogo muy conocido, el que dice que todos tenemos problemas sexuales, en que todos nuestros problemas vienen de problemas sexuales, ¿no? Pues este señor decía, tenía una paciente, para el psicoanálisis, tenía una paciente que decía, sueño todos los días con que se va a morir mi hermana. Y el caso es que había fallecido su hermano hacía poco tiempo. Y Freud le sacó de la mente que ese sueño que tenía ella era porque, no quería que se muriera porque se llevaba mal con su hermano, porque quería que falleciera su hermana, era porque en el funeral de su hermano había conocido a una persona tan increíble para ella que quería volver a verlo de cualquier forma porque se había enamorado. Entonces, Sigmund Freud le dijo, tú lo que quieres es que fallezca para volver a ver a esa persona. Entonces, un poco la alegría esa que puede tener él puede ir por ahí, ¿no? Ese sueño de decir, yo quiero que pase algo y aunque sea, a ver, no es que haya matado a alguien y por eso se reúnen sus padres, pero bueno, puede ir un poco ahí. El psicoanálisis podría explicarlo de alguna forma, sin ser yo psicoanalista. Y que, no sé, alguien me dirá, es que tú no eres psicoanalista. Bueno, pero alguna teoría me sé. Sí, 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 totalmente. Yo me creía que iba ahí por otro lado, en el sentido de, bueno, los pensamientos inclusivos, ¿no? Creo que se llaman. Que en muchas ocasiones, claro, tú ves a lo mejor a tu padre que está mal o que es viejo o mayor, ¿no? Y tú dices, ostras, quieras que no, ya tienes la cosa, el rumrum y suele pasar, ¿no? Que piensas, hola, abuelo, la abuela, ya está mal, tal cual. Y sueñas muchas veces eso, pero yo creía que ibas a ir por ahí. Pero no, es por algo incluso más rocambolesco que puede ser, ¿no? Sí, 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 vamos, los dos cosas, puede haber más teorías que lo expliquen, ¿eh? Yo seguro que, seguro que en parte también lo inclusivo también tiene bastante que ver. Pero bueno, yo te explico las que conozco. Bueno, Borja, pues nada, simplemente era un poco las cositas que se nos había quedado en el tintero. Porque es verdad que lo del cráneo, que era lo último, era un poco como saber si se podía fracturar o no. Porque claro, esto lo hace más difícil para Daniel Sancho en su defensa. El hecho de que si, claro, es que no tenemos la autopsia, ¿no? La autopsia pues nos ha revelado. Simplemente se sabe por filtraciones y tal que se han comentado que sí que está fracturado. Y en tal caso hay que esté fracturado de esa forma. Entendiendo que él no es una persona, Edwin Arrieta, era una persona que tuviera quizás ni problemas de edad avanzada ni ningún tipo de problema en los huesos. Entendemos que si está fracturado es porque él agarraría la cabeza y la forzaría, ¿no? Y de hecho hay una cosa que tampoco sabemos y que yo creo que no han querido decir. Nos han pasado el examen externo del cráneo. Pero habría que ver la parte interna, o sea, el cerebro. Si ese golpe, esa fractura puede tener una repercusión a nivel cerebral, que puede haber una hemorragia interna. Entonces de esto no hablan. Pero si hay una fractura de hueso, es raro, es raro. Claro, porque normalmente digamos que tanto la hemorragia como incluso se puede inflamar algo en el cerebro que muchas veces, si nos rompen para el principio, es como que se... Sí, sí, que se aumenta el líquido. Sí, sí, se hace o se aumenta el líquido o incluso el golpe por fuera. Te puedes hacer una cosa, un cefalo, hematoma, que es como una hinchazón que se llena de sangre en el cuero cabelludo. O puedes tener una herida. Es que hay mil cosas. Pero no nos han dicho, no han dicho, no han dicho dentro una fractura. Y vete tú a saber si la fractura esa... Porque aquí hay una cosa que a lo mejor es un tema de la traducción, de la interpretación. Tiene una fractura de la nariz también, Edwina Rieta. Y en los informes clínicos en España, cuando tú tienes una fractura de los huesos propios de la nariz, nosotros decimos que hay una fractura craneal. O sea, eso se incluye como fractura craneal. Yo no sé si alguien habrá interpretado en esta traducción, quien lo haya traducido originalmente, que esa fractura de la nariz es la fractura craneal de la que estamos hablando. Claro, a nosotros nos llega fractura craneal por un lado y fractura de la nariz por otro. Pues queremos pensar que es la fractura del hueso occipital. Pero ahora es que nos falta la autopsia. Yo soy muy purista en ese aspecto. O sea, que no afecta que te den el detrás para que se te rompa la nariz. Estamos hablando de dos cosas distintas. No, no. Es solamente distinto. No sé qué conexión hay. Pero de hecho podría cuadrar. Primero te doy un golpe en la cabeza, te noqueo y luego te cojo y te... Eso sí. No, caigo, pero aún así te cojo y te pego contra algo. Cuando te he noqueado. Sí, sí, sí. Ahí sí que me cuadraría más.